Continuamos con el ingeniero Alberto que nos va a platicar de la famosa bobina de Tesla. A ver, platícanos de qué se trata este asunto de la bobina. Así es. Ahí por el año de 1888, Nikola Tesla desarrolló un aparato, que es la bobina Tesla. La bobina Tesla es un aparato que hasta estos días no se ha vuelto a repetir. Se han hecho algunos experimentos y se han hecho unas reproducciones, pero con bobinas de menor tamaño. La que este personaje, creo, desarrolló y puso en funcionamiento era de dimensiones mayores, desde luego. Él comenta que, inclusive, él llegó a iluminar unas bombillas a más de un kilómetro y medio de distancia, sin necesidad de cables. Increíble. Increíble. La verdad es que es un experimento y es un invento muy desarrollado y adelantado a su época. No, y a la época actual, ¿no? No, claro, desde luego. No sé si haya por ahí alguna investigación o hayan desarrollado alguien electricidad inalámbrica. Bueno, aquí estaríamos hablando también de algunos intereses de los gobiernos, ¿no? Porque se dice que cuando Nikola Tesla muere y gobierna Estados Unidos, confisca absolutamente toda su documentación y toda propiedad absolutamente de Nikola Tesla. Pues, fíjate que decían que no era muy... que era descuidado para su economía, ¿no? Así es. Que, inclusive, cuando murió, él murió... Sí, así es. ...pobre, ¿no? Murió pobre. A pesar de todos los inventos y todas las cosas que le ha servido a la humanidad, que nos ha servido a todos. Así es. Es el inventor nada más y nada menos que el control remoto. Del radio, de la robótica. Así es. Entonces, inclusive, inventó un dispositivo que emitía ondas de radio. Sí. El cual, del tamaño de una caja de zapatos, decía que él hacía que las ondas sonoras vibraran en conjunto con las estructuras. Y él aseguraba que este aparato podía destruir o derrumbar hasta un edificio. Inclusive, hay una anécdota por ahí, donde se dice que él está experimentando, lo echa a andar, y empiezan a vibrar los edificios contiguos. La gente se espanta, le llaman a la policía. Llega la policía y en ese momento, él termina su experimento con un martillazo sobre el dispositivo. ¡Ah! Lo eliminó. Lo eliminó porque, pues, la policía en ese entonces tenía otra serie de criterios. Inclusive, la gente... No, inclusive la ciencia y la gente... Sí, así es. Como se adelantó a su época, yo creo que la gente veía con mucho escepticismo todos sus inventos, ¿no? No, lo relacionaban con los rayos y con todas las cuestiones luminosas, intensas. Entonces, sí, en que por ahí tenía, como siempre, ¿no? Pacto con no sé quién o no sé cuándo y, pues, no era muy delegrado a sus vecinos, inclusive, ¿no? Yo creo que lo comparaban, lo identificaban a lo mejor con el diablo o no sé. Algo así. Sí, no, porque, pues, pudiera estar más cercano a cuestiones así como medias extraterrestres, ¿no? Pues, en uno de sus inventos, él desarrolla una antena aún de dimensiones mayores, con una bobina Tesla. O sea, que la bobina Tesla es la, como hace cuenta, como la cuestión mágica, ¿no? El aparato, el invento. Así es. Que la bobina Tesla le servía para, a partir de ella, desarrollar otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Hay un dato muy curioso. Él, cuando desarrolla esta bobina de mayores dimensiones, bueno, él buscaba siempre beneficio de la humanidad. Sí. Nada más que, como siempre, pues, las cuestiones económicas, ¿verdad? El financiamiento. Entonces, convence por ahí a un gran empresario. Él está financiando el desarrollo de este experimento, de esta nueva antena. Y en ese transcurso es cuando, este, se transmite la primera señal de radio, ¿no? Sí, fíjate que a él se le atribuye el invento del radio. Y hablando de radio y de cuestiones electrónicas, fíjense que les voy a comentar que les están mandando saludos al ingeniero Alberto Calderón. Están mandando saludos, felicidades al programa. Los está viendo por aquí Fausta Calderón. Gracias. Raúl, Beto y otras personas que les mando saludos también al ingeniero Arturo. Bueno, pues sigue, este, continúen los dos. A ver, platíquenos. No, oye, es que vaya, decía yo hace rato el hecho de que una hora... Sí, no es suficiente, ¿no? Nada más para terminar con esta idea, este, Guillermo Marconi, al que se le atribuye la invención del radio, utiliza 17 de las patentes de Nikola Tesla para fabricar su aparato y hacer la transmisión. Por eso, años después, en 1943, el gobernador de Estados Unidos le cede los derechos a Nikola Tesla. ¿Los derechos para...? Los derechos en la invención. Sí, porque 17 de las patentes son de Nikola Tesla, no son invención de Guillermo Marconi. Sí, así es. Otro dato curioso, antes de que se nos acabe por aquí el tiempo, con esta antena que estaba desarrollando Nikola Tesla, él convence al empresario para financiarlo porque le asegura que con esa antena él va a poder no nada más transmitir electricidad inalámbrica a los hogares, sino también va a poder transmitir imágenes, va a poder transmitir sonidos y también información. Esto me hace pensar que él puede ser precursor del Internet de manera inalámbrica. Exactamente, fíjate. No, es todo un personaje, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Como ser humano, como científico, pero ahí entra precisamente el principio de la física cuántica, que, bueno, viene a colación del secreto, porque, pues, recordando ahora que el universo y el mundo nos rigen cuatro fuerzas, que una de ellas es de la que está hablando en este caso Calderón, ¿no?, que es el ingeniero Calderón, que es la fuerza electromagnética. Él trabaja exclusivamente la fuerza electromagnética de acuerdo con lo que estoy escuchando de tu charla. La otra fuerza es la gravitacional, ¿no?, de la que mencionábamos hace rato, no es que no la ampliamos, no la concluimos. La fuerza nuclear débil, que es la del átomo, y la fuerza nuclear fuerte también, que va en relación allá a la descomposición del átomo y todo eso. Entonces, actualmente, dentro de la física cuántica, que no vamos a hablar prácticamente porque es muy extensa ver los orígenes y todo esto, nos centra la descomposición del átomo, ¿no? O sea, realmente en la actualidad, en el mundo occidental y oriental, pues, no conocemos nada más que prácticamente tres conceptos, que es el universo exterior que poco nos interesa. O sea, nada más sabemos de fotografías que existen planetas, que existen estrellas, hoyos negros y que el Big Bang y todo eso. Poco nos interesa. La otra, pues, es el mundo que nos rodea. Es que también no tenemos los equipos adecuados para poder... Difícilmente viajamos a otros planetas cercanos. Pero el Internet, el Internet, la maravilla de lo que mencionabas. O sea, la maravilla del Internet. Hay tanta página, tanta documental, tanta película, que vaya también se requeriría de tiempo para que te sientas en tu hogar, ¿verdad? Sí, sí. Para poderlos no disfrutar, estudiar y analizar. Exacto. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, para seguir con la plática, ya sé que ya quieren comentar otra cosa, pero nos vamos a otra melodía y regresamos en un instante.